Bueno parceros, el día de hoy les voy a hacer el video de cómo delimitar la GSX-S150 Les voy a dar el paso a paso cómo hacerlo Muchas personas me lo han estado pidiendo cuando yo delimité la motocicleta mía Muchas personas me pidieron ese video que hiciera el paso a paso de cómo delimitarla Entonces, nada, vamos a aprovechar que el día de hoy le voy a poner el fender Nuevamente a la motocicleta Miren cómo se ve bonita así sin esa cola, sin esa cola Se ve súper bonita, más deportiva Entonces ahora sí, los que me pidieron el video Aquí se los voy a explicar paso a paso cómo hacerlo Entonces lo primero que debes de hacer es conseguir un switch que sea ON-OFF Solamente que sea prender y apagar Que tenga solamente dos posiciones Prendido y apagado, listo, prendido y apagado Bueno, lo primero es el switch Y ahora lo que vamos a hacer es irnos acá a la computadora Ya pues muchos saben, me imagino quitar la silla Quitar esta tapita que viene acá Esta tapita viene acá Hay que tener mucho cuidado al quitarla porque tiene estos dos pines Este, este Bueno, tiene cuatro pines Y ella va acá Y tiene que quitarla hacia abajo, listo, hacia abajo Bueno Entonces, una vez llegan quitado el sillín Esa tapita Yo por lo regular le quito la EQ también Le quito la EQ para trabajar más cómodo Importante Si van a retirar la EQ Si van a retirar la EQ muchachos Con el switch de la motocicleta apagada No se les vaya a ocurrir por nada del mundo Quitar la EQ con el switch abierto Por nada del mundo Listo, con el switch apagado Bueno, antes de continuar con el proceso acá arriba Quiero enseñarles una cosa Este es el sensor de velocidad Que va pegado en el piñón de salida Cierto, el sensor de velocidad Entonces Miren que acá llegan tres cables, cierto Aquí llegan tres cables Negro, blanco, rosado y el rojo El rosado es el cable, el sensor de velocidad Cierto, el sensor de velocidad Que ese llega por ende Llega al tablero Y llega aquí a la computadora Ese lo voy a mostrar Ese es el cable que hay que interrumpir Listo, hay que interrumpir ese cable Muchas personas desconectan este sensor acá Y la moto de igual forma queda delimitada Pero no nos va a mostrar velocidad en el tablero Entonces esa no es ninguna gracia Bueno, una vez ya explicado lo de abajo Lo del sensor de abajo Vamos a proceder a indicar el único cable rosado Que llega aquí a la computadora Es el único Llegan muchos colores Llega blanco rosado Pero bueno, no se vayan a confundir Es el único rosado Yo acá ya lo tengo interrumpido Lo cortamos con un cortafrío Voy a utilizar esas terminales Ay, por aquí por mi casa hace mucha bulla Bueno, voy a utilizar esas terminales de cobre Como les dije Voy a utilizar dos hembras y dos machos Y estos protectores para las terminales Entonces, ¿qué vamos a hacer? En una punta vamos a poner una terminal hembra Y en la otra vamos a poner un terminal macho Ah, espérate que esa no es Macho es este Obviamente lo tenemos que apretar Pero es para mostrarles algo Entonces, yo lo voy a hacer así ¿Por qué? Porque, a ver Voy a poner una terminal hembra y un macho ¿Por qué? Porque el día que yo quiera ya poner la moto original Dejarla original Lo que hago es unir hembra con macho Y ya, ¿cierto? Para que la moto quede normal, original Sin ningún problema Ustedes breguen a dejar más distancia Yo aquí sí estaba cortando el cable muy a ras Pero bueno, ahí me da Ustedes breguen a dejarle más distancia al cable ¿Listo? Entonces, ya una vez explicado eso Lo que vamos a hacer es Ah, bueno Como les dije ahorita El switch Deben de conseguir el switch Lo segundo es conseguir dos metros de cable de control El cable es un cable delgadito de control ¿Listo? Usted va en un taller mecánico Todo eso lo consiguen en un taller de moto Las terminales Ese cable de control Es muy fácil de conseguir Y lo que hacemos entonces es ponchear Una punta Con un macho Y la otra punta Con una hembra Entonces vamos a poncharlo Vamos a ponchar todas las puntas Y ya les muestro como queda Yo en esa ocasión Pues ya tengo ponchada Esa punta que viene acá Y ya me falta ponchar Esta Que viene acá ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar Como queda ponchada Bueno, les muestro Como quedó ya ponchada Las puntas Las cuatro puntas Yo utilicé una pinza plana Para poncharlas Y Bueno ¿Cómo quedó? Quedó una hembra En una punta del cable rosado Un macho En la otra punta Igualmente una hembra En la otra punta Del cable negro Que hace el switch Y Un macho En la otra punta Que va hacia el switch Esas dos puntas Que vienen acá Esas dos Van hacia el switch ¿Listo? El switch ya lo tengo Instalado acá Y el cable Lo metí por acá Por acá Por acá Lo esconden por acá Acá sale el cable Ah, estos buses no dejan Acá sale el cable Y llega el switch ¿Vale? Bueno Fíjense Viene que la terminal Le quede bien ponchada La jalan un poquito Las jalan Las jalan Todas un poquito Las jalan todas Para que todas Hagan quedado Bien ponchadas Entonces Vamos a conectar Y vamos a hacer la prueba Con una pisa amperimétrica Vamos a chequear Continuidad los cables Abriendo y cerrando el switch Para mirar si funciona Y si queda Switchando Ese cable El switch que pusimos ¿Listo? Vamos a A chequear con una pinza Bueno señores Una vez ya tengan Conectado Las dos puntas Que van Hacia el switch Con las dos puntas Del cable rosado Vamos a proceder A chequear continuidad Con una pinza amperimétrica Vale Vamos a verificar Si realmente el switch funciona Si si está delimitando la moto O no Entonces vamos a poner una punta Acá Para chequear continuidad Y la otra Y la otra acá En ese momento El switch está Cerrado O sea La moto está limitada Al yo poner esa otra punta Ya La pinza debería emitir sonido Vamos a comprobar Pero esperemos que por acá Por mi casa Hace mucha bulla Acá Escuchen Ahí escucharon Ahí la moto está limitada O sea El cable es como si estuviera continuo Cierto Como si Nos tuviera switch Por decirlo así Entonces otra vez Vamos a emitir sonido Ahí Listo Dejémosla ahí Ahora Ahí escuchan Vamos a delimitarla Ahí De una vez La pinza deja de sonar Porque el switch Quedó abierto O sea El switch me está abriendo El cable rosado Cierto En ese momento La moto está delimitada Vamos otra vez Vamos a Limitarla A limitarla Ahí se escucha la pinza Entonces ahí la moto Está limitada Entonces vamos a delimitarla Otra vez Y ahí deja de sonar Listo Entonces Así verificamos De que realmente El switch Si esté haciendo Su función Y que ese cableado Si funcione Entonces ya lo que voy a hacer Es Poner estos dos protectores Acá Y encintamos Ya les voy a mostrar Como queda Espero que me hayan Encendido Hasta acá Esa parte Creo que fue muy claro Un video muy explicativo Muy sencillo La verdad Interrumpir Poner terminales Ponchar Las dos puntas Del cable Llevarlo hacia el switch Este switch Aquí tiene pues Los mismos conectores Que tiene allá Tienen los mismos conectores Aquí deben de llegar Dos puntas Pues que son las dos mismas Que salen de allá Obviamente Y conectarlo acá Y Poner el switch Aquí en el manubrio Pueden conseguir Ese mismo switch 9 mil pesos Vale O conseguir otra clase De switch Hacer esto sale Muy económico 9 mil 2 mil pesos El cable No se gasta Ni 15 mil pesos Como 12 mil pesos En hacerlo Voy a organizar acá Y ya les muestro Como queda Bueno y así quedó Ya le puse los dos Capuchones Los dos protectores Yo por más seguridad Le voy a echar cinta negra Le voy a echar cinta negra Bueno así ya quedó Una vez encintada Nuevamente ese ramal Ya organice todo Y así quedó Y bueno señores Ya por acá Ya quedó todo organizado Como vieron Es muy fácil Deslimitar la motocicleta Lo pueden hacer Ustedes mismos Espero que ese video Les haya ayudado muchísimo Para las personas Que quieren Deslimitar la motocicleta Fue un video Muy explicativo Un paso a paso Muy De verdad Muy sencillo de hacer De cuenta Las personas Que quieran Deslimitar la motocicleta Y no se sientan En la capacidad De hacerlo Pues Díganme Que yo les cobro barato Mentiras Es muy fácil La verdad Háganlo ustedes mismos Las personas Que quieran Deslimitarla Y Esto lo hacemos De vez en cuando Cuando O sea La podemos La ventaja Con este switch Es que la podemos Limitar Y delimitar Cuando queramos Delimitamos Cuando vayamos A candelear O hacer un piquecito Largo O algo así Cierto Eso se utiliza Más que todo Cuando vayamos A correr De vez en cuando Y eso no afecta El funcionamiento De la motocicleta En lo absoluto Voy a A seguir Poniéndole La cola A la motocicleta Le voy a poner El fender Y Ya les voy a mostrar Cómo queda Bueno y así Va quedando Esta belleza Entonces La ponemos así La damos así Alzamos otro poquito Ahí Yo creo que ahí fue Si la alzamos mucho Ah Ahí Para las fotomultas No mentiras Listo Así la voy a dejar Así va a quedar Sí Ahí queda bien Así va a quedar Queda muy bonita La verdad Queda toda cortica Ahí va a quedar Ya me falta Poner las direccionales Hacer la conexión Allá Bieléctrica Y queda Lista Bueno Les muestro Cómo quedó Esta belleza Vean Vean Pues no más Esta belleza Cómo quedó Estoy acabando con todo Y así quedó Bueno parceros Entonces Nada Espero que les haya gustado el video Espero que me hayan entendido Me hayan entendido Cómo delimitar la motocicleta Es muy fácil Ustedes vieron en el video anterior Donde le saqué 158 kilómetros A esa motocicleta En recta Listo En recta En plano Nada de subida Nada de bajada 158 Delimitada Entonces ahí los dejo Bueno y próximamente Voy a hacer un Versus Con una Gizzer 250 En la misma recta Que le hice la prueba de velocidad A la motocicleta Vamos a hacer un Versus Que es una recta De como Una recta de 4 kilómetros Aproximadamente Para mirar Si la GSXS Deslimitada Es capaz de ganarle A la Gizzer 250 O se le queda pegando Bastante Entonces Pendientes que Ese video va a ser Muy muy bueno Gracias por ver el video